INE suspende las elecciones en Hidalgo por el COVID-19 El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la suspensión de los comicios en Hidalgo y Coahuila, entidades en las que el 7 de junio se elegiría alcaldes y diputados locales respectivamente debido a la contingencia causada por la pandemia de COVID-19. Durante la presentación del acuerdo que contiene dicha resolución, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que aunque el documento no contempla otra fecha para celebrar las votaciones, confía en que la jornada se pueda desarrollar a finales de julio o principios de agosto. El funcionario calificó la determinación del instituto como una situación inédita en el México contemporáneo, sin embargo externó que el poder de infección del virus ha impactado al mundo entero y ha alterado los calendarios electorales en casi todas las regiones del planeta. Entre los comicios suspendidos, Córdoba vía Nelo enlistó los presidenciables de Bolivia, regiones de Francia, Australia, Perú y Letonia, municipales en Canadá, Argentina, Australia y Túnez, elecciones primarias en Estados Unidos y referéndums en Italia, Rusia, Armenia, Chile e Islas Malvinas. Esta modificación a los calendarios en el mundo demuestra que las autoridades deben estar atentas para que la democracia nunca ponga en riesgo el derecho fundamental a la salud, dijo el consejero presidente del INE. El acuerdo indica que la suspensión de los comicios en Coahuila e Hidalgo durará hasta que las autoridades de salud indiquen que continuar con los procesos no representa un peligro para la población. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.